Hola, bienvenidos a los 5 productos básicos del mes de enero. Felicitaros sobre todo el año 2016 y espero sobre todo que os gusten nuestras recomendaciones. La primera de ellas es la prebase o el paintball que nosotros solemos utilizar para las sombras, que es este color rosado es, es el tono de mar que se llama paintball, es uno de mis preferidos y es el que yo suelo aplicar, siempre en mi parpador. Luego, como todos habéis pedido por navidad, una de las paletas básicas ha sido la de Smoky de Urban Decay, que la podemos encontrar en este cuarto todavía o en la tienda Urban Decay. Para las más clásicas, pues han sacado sobre todo los marroños mates y a la luz lateral, los tonos un poquito más silenzados y más carados. Pero la novedad de este año creo que ha sido el pincel, que lo han cambiado y mucho, muchísimo más, porque tenemos el pincel iluminar, que es un clásico, y este que es un poquito más más corto y más ancho y nos sirve para dar más necesidad en la zona exterior del ojo y así el ojo queda un poquito más misterioso. Uno de los productos clásicos que uso para que el secado de las uñas sea eficaz y rápido es este producto de Essie, que es el secante y que suelo siempre recomendar. Pero mi preferido, que he descubierto bastantos días, es este producto de Primer que se llama NANUS. Y aparte del merecedor, lo que hago es que cuando me aplico, puedes un color en mis uñas, lo pones por encima y hace como, no solo el durecedor, es un ojo, que te resiste muchísimo más en el tiempo la durabilidad del color de la uña. Y por último, como todas conoceréis, sobre todo es este labial de My Misautos también, que es un rojo anánjado que ha dado pues muchísimo para hablar también estas navidades. Así que bueno, con estos cinco productos nos despedimos hasta el próximo mes y espero luego que os haya aportado dentro del mundo de la América. Pues, ¡hasta luego!